No tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que perder, todo que ganar. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? ¿Qué? Que esté vivo, pues que llegue al poder. De esta manera, y solo 72 horas antes de su horrendo crimen, Fernando Villavicencio, el candidato presidencial favorito para gobernar Ecuador, retaba sin miedo a sus sicarios. Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40 mil HDP enemigos. Y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos, con educación, con salud, con obra pública. Y es que, así fue la vida política y periodista de Villavicencio, con más de 200 investigaciones contra el poder, siempre frontal contra los corruptos. Él ha estado siempre muy presente en las conferencias de periodismo de investigación. En el año 2018, él fue premiado en ser un gran periodista de investigación. Su alma de fiscalizador lo llevó a ser la piedra en el zapato del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, a quien lo puso en los tribunales por delitos de corrupción. Por estos seis años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Fernando Villavicencio Valencia, de 59 años, fue un incómodo investigador que trabajó en varios medios de comunicación de su país. Además, fue sindicalista de la empresa estatal Petroecuador. Perdóneme, un paréntesis. Usted con frecuencia lo acusan quienes no lo quieren, y creo que son muchos, que usted es un sindicalista que perdió sus privilegios y que por eso está resentido y es un francotirador en el tema petrolero. ¿Tiene algo que decir al respecto? Pues no tengo que decir nada. ¿Cuáles son mis privilegios? Villavicencio también fue asambleísta nacional de Ecuador desde el 14 de mayo de 2021 hasta el 17 de mayo de este año. Era así que respondía a sus contendores políticos. Colegas legisladores, ¿ustedes creen que haber dicho peligroso a un colega legislador es causal para una acción penal para pedir que se levante la inmunidad parlamentaria por una contravención de cuarta clase? Me da vergüenza, será un honor que la asamblea haga lo que quiera, levántenme la inmunidad y mañana ustedes irán contra mí, pero esta asamblea ya no tendrá razón de existir. Pero fue en el 2017 que el periodista buscó al gremio profesional peruano pidiendo ayuda, escapando de su país tras ser denunciado por difamación por Rafael Correa. Fue en un programa, un proyecto que hay en Ipiz en el cual se le da una especie de asilo a los periodistas que están siendo perseguidos. Y él estaba siendo acosado y perseguido en el gobierno de Correa en Ecuador. Él vino a Lima, estuvimos con él en Ipiz en el año 2017. Yo recuerdo haber ido como presidente de Ipiz a conversar con el canciller entonces, Ricardo Luna, y el presidente Peropalo Kuczynski. Ellos dijeron que sí, que sí iba a proceder en esa dirección. Hasta que finalizó el gobierno de Correa y tras la asunción de Lenín Moreno, el periodista decidió regresar a su tierra natal. Fue tras la denominada muerte cruzada que decretó Guillermo Lazo, que Fernando Villavicencio decidió postular a la presidencia, siendo siempre confrontacional contra las mafias. En esta ciudad vamos a escribir el 20 de agosto la historia final de la rebelión, de la democracia, de la lucha en contra de la corrupción, en contra de las mafias que han sometido a esta patria durante 20 años. El 20 de agosto, compañeras y compañeros, se decide entre la mafia y la patria. Ese fue lamentablemente el último discurso público de un candidato presidencial que lideraba las encuestas, y que al mismo tiempo era permanentemente amenazado de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!